Mi nombre es Demian Schopf, yo soy un artista chileno, estudié en Chile y hice también una pasantía de dos años en Alemania. Ya mira, mi obra, o sea, lo que yo hago, mis trabajos, se veían como en dos grandes líneas. Esculturas controladas por programas que generan contenido dinámico, ya sea en forma de texto o en forma de diálogo, y esto mediante aplicaciones informáticas, por otra parte, tengo una serie de obras que se pueden entender como una revisitación del barroco latinoamericano y particularmente del virreinato peruano. Se entiende por transcodificación, un cambio de sentido producto, un cambio de código. Este hecho es contextualizado en mis trabajos a partir de la noción de transculturización, que tiene que ver con cómo distintos signos procedentes de distintas culturas se instalan en un mismo espacio y lugar para dejar de ser lo que eran y juntos formar algo nuevo, por así decirlo. A mí lo que me parece sumamente interesante de las posibilidades que ofrece el Internet es que las estructuras relacionales que se forman entre los distintos nodos de información no son estáticos, sino que son dinámicos, no son cambiantes. Por lo tanto, la obra se ve alterada. Mi obra por los ángeles es básicamente una revisitación de la pintura virreinal de ángeles y arcángeles apócrifos, que se reduce a cuatro operaciones. La primera es la cita de una pintura mediante una fotografía. La segunda es la sustitución del arcabús, que empuñan la mayoría de los arcángeles, por otro objeto. La tercera es la sustitución de la cara, esta cara con cara de muñeca virginal que tiene el original barroco. La sustitución de esa cara por una cara de maniquí, una especie de andrógino postmoderno, en mi opinión. Y la cuarta es la sustitución del fondo claro-oscuro barroco por un fondo que aparece poblado de bestias en balsamá, de animales que tienen también capas de significado muy precisamente calculadas, digamos, y que tienen que ver justamente con los sincretismos religiosos que se produjeron en América Latina, principalmente a partir de la llegada de los cristadores y visioneros españoles. Si la pregunta es si el mundo puede hacer aún revoluciones silenciosas, yo diría que sí, porque de hecho la está haciendo más que nunca. Mira, yo creo que en general en el arte contemporáneo hay una crisis bastante acusada, es decir, uno puede pasearse por Santiago y puede pasearse por Berlín, por ejemplo, y eso lo veo desde mi propia experiencia, y no va a haber cosas demasiado diferentes. En el caso peruano uno podría decir, bueno, Perú puede exportar un cierto neobarroco peruano, que ciertamente existe, pero me parece que en Chile no existe algo tan, no existe un bloque cultural tan homogéneo, digamos. Y bueno, solamente mostrarlo diciendo que, bueno, que en el contexto de la cultura andina, digamos, estos ángeles ya se han convertido en producto de un merchandising que los relega a la categoría de souvenirs. Y aquí tenemos un buen ejemplo, un llavero comprado en la ciudad de Sopre, en Franquilla.